Verano, en Twitter, contaste a todos lo lamentable de tu papá. ¿Cómo lo llevas en el embarazo? Es como una situación doble, como mucha felicidad y a la vez mucha angustia. Bueno, en ese momento, fue en enero, yo estaba con quien les había dicho que sí a los productores de Ángel de que iba a trabajar. Y bueno, me pasó lo de mi viejo, que yo sabía como que estaba todo mal. Y gracias a Dios, ellos me reentendieron, me dejaron ir, tomar unos días, o sea, los días que sean necesarios para estar. Pero era una situación que la veníamos venir, lamentablemente. Bueno, nada, fue duro, obviamente, perdí a mi viejo. Creo que lo que más lamenté fue que él no pudiera conocer a su nieto. Pero bueno, nada, qué sé yo, estuve lo que más pude como hija. Y desde lejos, a la distancia, qué sé yo, fue una situación horrible. La verdad que fue horrible. Lloré mucho al principio. Hoy en día lo recuerdo más como mirando al lado, viste, ¿no? De llorar y eso. Si no, bueno, recordarlo, alegre. Y aparte, el amor detrás de esa cosa como que uno valora más la vida. Totalmente, totalmente. Y más con un hijo adentro. Es como, digo, ¿por qué en este momento? Quería que lo conozca, pero bueno, nada. Es la vida. ¿Te pudo acompañar durante el embarazo? Lo que pasa es que yo cuando él se fue, fue el 14 de enero. Y yo, ¿de cuánto estaba? Estaba de cuatro meses. Casi ni tenía panza. Y bueno, nada, él estaba muy, muy, o sea, en Navidad. Fue la última cena, así como él pudiendo levantarse y eso. Pero ya está como todo complicado. Son cosas que pueden pasar en cualquier momento de la vida. Lamento realmente que me haya pasado en el embarazo, pero bueno, me pasó. Y hay que superarlo y hay que seguir pasando.